Y bueno chicos, bueno. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es otro capítulo más de Hally on the Mouth. Cada vez se hace más torpe, ¿no? Ya ven que esta parte de queda no esté conmigo, el poro está cerrado, uno sigue encerrado en su casa. Pero bueno, estoy súper contenta porque pues obviamente podemos traer descontenido a casa. Comenzamos. El día de hoy estoy súper feliz y siempre comento así los videos, pero es que de verdad que cada vez que traigo un nuevo video para ustedes, pues básicamente es con todo mi amor y mi cariño, así que yo es súper Walter Mercado, ¿no? No, pero realmente es porque algunos contenidos creo que valen la pena reseñarlos. Voy a empezar con un poquito de contexto. Creo que ustedes, si ustedes conocen un poco el horror coreano, saben que ellos son unos maestros del suspenso y que al igual que los japoneses, tienen pues bastante contenido de buena calidad en la parte de horror. Y justamente esto nos los demostró o nos los demostraron películas como Estación Zombie, la 2 no, ya saben, o sea, si ustedes vieron la reseña de Estación Zombie, saben que 2 la odié, o sea, Península fue la peor cosa que viste en mi vida. Pero bueno, no, no es cierto. Yo creo que hay cosas más horribles que viste en mi vida. Pero bueno, ¿por qué esta antesala del horror coreano? Porque era necesario ya un drama que hablara de horror, ¿no? O sea, ¿estamos cansados? Nada, estamos cansados. No, la verdad es que no. No es que estemos cansados, sino que siempre a la misma fórmula, ¿no? O sea, si ustedes han analizado un poquito los dramas coreanos y llevan al igual que yo más de 10 años en esto, sabrán que pasamos de algo que era como escalera al cielo, como sonata de invierno, que era súper cursi y súper sufrido y súper, súper, súper blanco, a cosas un poco más juveniles después, a dramas un poco que se atrevían a muchísimo más como The World of Marriage, que no hemos hecho reseña de esa, o cosas como extracurricular que hablaban de tabús en coreano. Y nos hacía falta un drama que nos dejara al borde del asiento. Yo puedo decir que dentro de las películas de suspenso coreanos que he visto, también está la de Olvidado, que realmente es muy buena. Y cuando hablamos de drama, el 2021 Netflix empezó muy, muy fuerte con un drama coreano que es Sweet Home. Y Sweet Home, o sea, voy a ser muy honesta, no quise verla cuando estaba todo el hype, porque no quise como llenarme de prejuicios, además de que me spoilearon bastante. Debo decir que no hagan eso, gente. O sea, neta, neta, spoilean a la gente con los memes estos de varias páginas. Y bueno, para la gente que no la había visto en ese momento como yo, pues, o sea, este furor fue muy extraño. Dije, algo tiene que tener Sweet Home para que las personas que aman el género de drama coreano la amen. Y eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Sweet Home basada en el webtoon del mismo nombre, que habla de temas mucho más filosóficos de lo que creemos. Y bueno, ¿qué onda con Sweet Home, no? Vamos a analizar un poquito, vamos a platicar un poco de qué se trata. Y trataré de no hacerle ningún spoiler, porque luego ahí me reclaman en los comentarios. Si no la han visto, de verdad, la recomiendo. Pero, antes de entrar en materia, hablemos del protagonista de la historia, que es este actor que está así creciendo como la espuma en Corea. Me estoy refiriendo a Song Kang. Ustedes lo ubican perfectamente por dramas como Love Alarm. En este momento está en transmisión navillera o navillera, etc. En donde este hombre, pues, se ha vuelto como la sensación, ¿no? O sea, es el protagonista de estos dramas. Y no dudo que este año lo veamos en otros dos. ¿Quién sabe, no? O sea, yo como pati chapoy anticipándome. La gran realidad es que este hombre ha ganado bastante popularidad. Y sus dramas, por lo menos en la fórmula Song Kang y Netflix, simplemente funcionan, ¿no? A la gente les gusta. Las niñas se enamoran del Love Alarm. Que, por cierto, ya haremos esa reseña de las dos temporadas del Love Alarm. ¿Tengo mis reservas con eso? O tal vez soy una muy, muy amargada y entonces a mí no me pareció que fuera la serie. ¿Quién sabe? Pero si ustedes llevan más de 10 años en esto, como lo dije en el segmento anterior. Ustedes saben que ya tuvimos suficiente de romance. Entonces queríamos algo diferente. Y Sweet Home nos trae eso. Como se los dije, está basada en un webtoon. Y este webtoon nos habla acerca de un buen día. Se presenta un escenario apocalíptico en la Tierra. En la cual, a través de una infección, o sigo sin comprender qué es, ¿no? Las personas se empiezan a transformar en monstruos. Pero no estamos hablando de cualquier tipo de monstruos. Estamos hablando de diferentes... O sea, sus miedos, sus pasiones, los hacen convertirse en un monstruo diferente, ¿no? Y lo que pasa por acá es que no existe antídoto, no hay cura. La gente se queda encerrada en sus casas. Es como de, ¿what the fuck está pasando? El gobierno no puede controlar absolutamente nada. El ejército está desbordado, desbordado, ¿eh? Ah, no. O sea, ya me imagino a los del ejército abordando. Bueno, no. Perdón, chiste estúpido. Pero a lo que voy es, no hay control, ¿no? Y esto está pasando alrededor de todo el mundo. O por lo menos alrededor de toda la península coreana. Y en dónde entra nuestra gente, ¿no? En dónde entra Song Kang y toda la historia. Bueno, resulta que Song Kang personaliza a Cha Hsul. Por favor, espero haberlo dicho bien porque luego me reclaman. Este chico se muda a un edificio. Es un chico que no tiene familia. Y no tiene familia porque lamentablemente su familia muere en un accidente automovilístico. Y, pues, básicamente, en el primer capítulo nosotros podemos ver que este hombre comienza a sangrar de la nariz. Pero no es un sangrado normal. O sea, es un sangrado así, marca diablo. ¿No? O sea, litros y litros de sangre. Y te quedas con cara de, what the fuck, ¿qué está pasando? Bueno, pues resulta que este es uno de los síntomas, o quizás el principal síntoma, de cuando una persona se va cometiendo nuestro. Pero, ¿qué característica específica tiene Cha Hsul y qué lo hace especial y por qué es nuestro protagonista? Porque él sabe que está infectado o que tiene esta enfermedad. Es que no sé si llamarla enfermedad, ¿sabes? O sea, simplemente es una transformación, es una evolución. Es como los Pokémon, ya no puedes regresar atrás, ¿no? Ay, Dios, qué comparaciones. Estamos hablando acerca de los, además de mi comparación con los Pokémones. Ya, ustedes ya conocen el canal, ya saben cómo soy. Sigo, sigo preguntándome si estoy en infección, ¿no? Pero, bueno, regresemos a Cha Hsul y a toda esta parte en la cual, pues, él sabe que es un monstruo, pero es un monstruo consciente. Básicamente, este hombre tiene conciencia de que sigue siendo un ser humano y que en ciertas ocasiones se convierte en un monstruo. Y entonces, él es la excepción a todos los demás humanos. ¿Pero dónde vive Cha Hsul? Él vive en un departamento, bueno, en un edificio de departamentos, en la cual tiene, pues, diferentes vecinos, ¿no? La chica nueva que toca la guitarra, el pastor, o bueno, el super señor super religioso, un chico que es estudiante de medicina con su hermana, que es bailarina de ballet frustrada, by the way. Muchas señoras, este, un señor que tiene su tienda de conveniencia abajo, la vecina chismosa, en fin, una bombera, que es un personaje muy, muy importante, ¿no? Entonces, él vive con toda esta gente y, pues, les toca que prácticamente un día descubren que su portero los encierra, ¿no? Los encierra y, para no hacerles el cuento largo, comienzan a darse cuenta de que no tienen señal, se quedan sin luz. No, no es cierto, no se quedan sin luz, pero sí comienzan a no poder comunicarse con absolutamente nadie y cuando alguien intenta salir del edificio, se dan cuenta de que está infestado de estas criaturas malvadas y se quedan encerrados ahí, ¿no? Y la única forma de sobrevivir es con la comida de la tienda de conveniencia, como si fuera un oxito, un oxito, no, bueno, un oxo, un seven, lo que sea, y, pues, protegiendo las entradas, ¿no? Porque estas cosas, además, pueden entrar por cualquier lado, pueden tomar todas las formas posibles, ¿no? O sea, unos pueden ser unos gigantes así como todos brutos y otros pueden ser así hasta líquidos y se pueden meter a través de las paredes. Entonces, pues, no hay forma de escapar. Y lo que hacen es, se arman o se llenan de cosas y, pues, básicamente es mato al monstruo para sobrevivir. Hay niños en la historia, hay señores grandes, hay personas con discapacidad. O sea, realmente es bastante complejo pensar cómo van a sobrevivir todos en ese lugar, ¿no? Y para esto unen fuerzas, o sea, el estudiante de medicina es un tipo brillante el cual va pensando cómo va a utilizar a cada uno de los elementos que tiene para sobrevivir, ¿no? Tratan de salir por ahí y se dan cuenta de que si se alejan, básicamente pueden morir en manos del ejército. Pero vamos a hacer aquí un paréntesis. Y, bueno, simplemente para hablar de algunos personajes, tenemos a la bombera que es como la real heroína de la historia. Ay, la real heroína. Bueno, no sé si es la real heroína. O sea, en el final está medio extraño. Pero cada uno de los personajes representa algo para ese edificio. Es un elemento fundamental, ¿no? Gente que sabe cuidar a los demás, que son enfermeros. El chavo que es estudiante de medicina es básico, es esencial. Hyunsoo, que como es un monstruo consciente, puede luchar contra los monstruos sin ser matado, ¿no? Entonces, el señor de la silla de ruedas, que es la persona que hace toda la armamenta y es una persona brillante con las manos y entonces obviamente lo necesitan para protegerse y para crear las mejores armas. Se dan cuenta de que cada uno de los personajes es mega necesario, ¿no? Y realmente te hace pensar acerca de qué pasaría o de qué tipo de monstruo te convertirías si esto llegara a pasar, en realidad. Vamos con la parte de lo que nos gustó. Y lo que nos gustó fue el guión. ¿Qué cosa de guión? O sea, realmente, y de verdad lo considero así, creo que se sacaron un 10. La historia, o sea, la autora del webtoon, genio. Genio. ¿No? O el autor, no sé. Pero creo que al final te hace reflexionar mucho sobre tu condición humana, ¿no? Sobre si tú serías un monstruo capaz de tener conciencia o si simplemente te perderías y serías un monstruo que caza personas para comérsela o qué pasaría contigo, ¿no? Entonces, yo creo que esta serie nos gustó mucho porque nos hace reflexionar sobre nuestra condición humana después de algo que estamos viviendo como la pandemia, ¿no? Entonces, viene la pandemia, todos estamos en una desesperación horrenda en casa, en una incertidumbre horrenda y creo que lo que hicieron con Sweet Home simplemente fue recrear los sentimientos o la colectividad, no sé, el sentimiento colectivo, por decirlo así. Y, pues, simplemente llevarlo a la pantalla, ¿no? O sea, realmente creo que eso fue lo que más me gustó. El elenco es espectacular, ¿no? O sea, tenemos a Go Jun Jun, que era la enfermera que sale en It's Okay Not To Be Okay, que además es fabulosa. ¿Qué look le pusieron en esta serie, by the way? O, bueno, Song Kang, que ya es garantía de que va a ser un buen drama, ¿no? Con acepto él, con excepción de Love Alarm. Tengo, todavía no la termino de ver, voy a ser honesta, pero tengo mis reservas. Se me hace, no sé, un poco extraña. Tal vez tengo que terminarla y, por favor, si ustedes están viendo este video, perdón. Y son súper fans de Love Alarm. Díganme las razones por las cuales tengo que seguir viendo eso. Además de grabar un video, por supuesto. Ahora vamos a hablar de lo que no nos gustó. ¿El final? Es que no hay otra cosa que no me guste, ¿saben? Básicamente, la historia es excelente. Y van a decir, no, pues, súper reseña, Betsy, ¿no? O sea, claro, tú me puedes decir que es excelente. Y Álvaro Cuevao también me puede decir que es excelente y a quién le creo. No, no, no. A lo que voy es, en términos de producción, de maquillaje, de fotografía. O sea, el término es excelente. Básicamente, ¿no? La historia, el suspenso, los efectos especiales en la parte de recrear los monstruos, el CGI, etc. Te dan una historia completa y que es contada de una manera súper ágil. ¿No? O sea, porque no son los 16 capítulos que, pues, estamos acostumbrados, son 10. Y yo creo que esa es una de las cosas que no me gustó. Básicamente, a mí me faltó, o sea, yo no sé ustedes. El final, o sea, hay muchas teorías, by the way, sobre si va a haber una segunda temporada o no. En mi caso, yo creo que la va a haber porque, o sea, al final no te dicen nada. Básicamente terminó en absolutamente nada. No sabemos nada. No es como extracurricular, que ahí hay muchas teorías cuando tú termina, este, que decían, sí, va a haber segunda temporada porque los niños desaparecen. Sí y no, porque sí le dan como un final a toda la situación general. Pero en esta nos quedamos a medias. No sabemos qué va a pasar con la gente del edificio. Entonces, definitivamente creo que va a haber una segunda temporada. Ustedes ya me comentarán, pero yo creo que no pueden dejarla ahí. Esa es una gran serie. Algo que no nos gustó, además de la duración y del final, yo creo que no, no existe. O sea, quizás, si ustedes son bastante sensibles, puedan sentirse un poco incómodos con la cantidad de sangre que hay en la serie, sí. Pero en general creo que eso, incluso la dota de personalidad. Entonces, Sweet Home es una joya entera y por eso vamos a evaluarlo. Me hacen falta como los tamborcitos. Yo estoy tocando, tocando el cuaderno. No, Sweet Home se lleva los cinco. Los cinco pastelitos de arroz, los cinco toks, por ser diferente. La única de detergente, no. No, 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 no llega a esa categoría, sino que nos da un nuevo género en los dramas, ¿no? O sea, sí hay dramas obscurones como Dark, sí hay dramas que tenemos como Vagabond, que otro es medio obscurón. Ay, no sé, hay varios. Pero este, o sea, nos hacía falta sangre en los dramas, nos hacía falta ver básicamente una película de terror o de horror, alargada de horror, por cierto. O sea, nos hacía falta un nuevo género. Porque, les voy a decir algo particular que pasó con Sweet Home. Vi una mayor cantidad de público masculino viéndola, ¿no? Y eso me sorprendió porque es muy difícil. Y si ustedes, o sea, son fans del K-pop y tienen un novio que, o una persona que, o una de dos, como es que es muy payaso con las series. O bien, es alguien que nunca se va a interesar por sus cosas. Sweet Home es la excelente opción para que tal vez se adentre en nuestro mundo, ¿no? Y bueno, chicos, esta fue la reseña de Sweet Home. Por favor, si ustedes conocen alguna otra serie que tenga este estilo, a mí me encantaría reseñarla. Además de que me encanta el género de horror, el género de slasher, el género de zombies, el género apocalíptico, apocalíptico, etc. Como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Por favor, suscríbanse, denos un like, regálenos un comentario. Regálenos, por favor, comentarios sobre series que quieren que reseñemos. Ahorita nos estamos yendo un poco más o nos estamos cargando más a los estrenos que trae Netflix. ¿Por qué? Porque es lo que la gente tiene a la mano, ¿no? Pero si ustedes están viendo ahorita alguna otra plataforma, por ejemplo, Cocoa, Vicky o, no sé, algún drama que esté con Tokio, ¿no? Pues puede ser que lo reseñemos. Denos sus sugerencias, ¿no? Por ahí estaba viendo el drama que fue cancelado, que tal vez sería muy, muy interesante platicar de ellos. Y si ustedes quieren saber por qué fue cancelado el nuevo drama de zombies en la televisión coreana, nos podemos echar una platicadita. Pero creo que sería muy interesante platicar sobre eso, ¿no? No porque sean muchos, sino porque ahí hubo una cosa muy rara. Pero bueno, ni modo. Decisiones del público coreano. Uno no puede hacer nada. Fue como cuando sacaron la Shawn Men Day y Super Junior. Ahí yo dramatizando en el video. Y bueno, chicos, este fue otro episodio de Hally On Demand. Los esperamos en nuestra siguiente edición. Dan te extraño muchísimo, por favor. Come back, please, come back. Nos vemos la próxima. Y yo soy Betsy Constantino. Chao.